La etiqueta numeral Garzón Construye, con motivo del taller regional Construyendo País, en Garzón Huila, presidido por el presidente Iván Duque, se convirtió en tendencia en las redes sociales. Numeral Colombia Ágil, con el cual el Ministerio TIC busca identificar problemas que tienen los ciudadanos a la hora de relacionarse con las instituciones gubernamentales, fue de los hashtags más comentados. Buscamos mejorar la relación entre los ciudadanos y el Estado, por una Colombia Ágil participa en nuestra campaña. El Congreso Internacional Asiem Telecom 2018, que tiene como objetivo actualizar el sector en tendencias normativas, mercado y tecnológicas de las telecomunicaciones en el país, tuvo bastante interacción en las redes sociales de Mintic. Esta semana, el lanzamiento de los Centros de Transformación Digital Empresarial en Manizales, apoyados por Mintic e Impulsa, generó bastante movimiento con la etiqueta numeral Empresario Transformate Digital. Los Centros de Transformación Digital Empresarial buscan beneficiar cerca de 10.500 empresarios y así fortalecer la productividad y competitividad del tejido empresarial del país. Con estas etiquetas, se movieron las redes sociales del Ministerio TIC. ¡Gracias! ¡Gracias!